en este vídeo vamos a ver una de las cuatro presentaciones powerpoint de soporte que acompaña al pack el superroscón de reyes para que los peques celebren la llegada de los reyes magos si previamente habíamos visto la presentación con la historia el vocabulario decoraciones y números del 1 al 100 ahora nos vamos a centrar en la que nos va a servir para reforzar los verbos conjugación y oraciones al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog para que podáis ver todos los detalles y también a otros packs relacionados como puede ser el cine de verbos el detective sv o las cajas conjugadoras dado que es una presentación larga también encontraréis el índice con cada uno de los apartados tendremos una introducción el sujeto el verbo y ya después pasaremos a reforzar lo que sería la conjugación con oraciones sv es decir sujeto y verbo y por último oraciones sv o con sujeto verbo y objeto no me voy a parar ni en la bienvenida ni el responsable y en los saludos porque éstas ya las habíamos visto en la primera presentación así que si queréis podéis acudir a ella voy a centrarme en lo que sería esta sesión he puesto esta diapositiva para repasar un poquito la idea de la llegada de los reyes magos con las fechas entonces en este caso nos dice qué día es hoy hoy es el 5 de enero los reyes llegan a las ciudades y aquí tenemos la diapositiva para que repaséis con los peques el nombre de cada uno de ellos como ya habíamos visto en la presentación con la historia habíamos leído que en españa el 6 de enero se come el roscón de reyes habíamos visto distintas fotos y juegos y una de ellas era ésta en la que también podéis practicar gustos los peques pueden turnarse a preguntar y responder te gusta el roscón me gusta el roscón o no me gusta digamos que esta introducción es para recordar un poco a los peques en que consistía la tradición de comer el roscón pero en cualquier caso si queréis profundizar en ello os recomiendo que utilicéis la primera presentación que está incluida también en el blog ahora ya vamos a pasar a lo que sería el núcleo de esta presentación que va a consistir en crear oraciones y conjugar entonces para ello vamos a partir de los pronombres por eso tenemos esta diapositiva que dice quien compra el roscón yo compro el roscón como veis tenemos una explicación de lo que sería el sujeto que es la persona animal o cosa que realiza la acción y tendríamos un ejemplo la niña el león y la rosa podéis explicar a los peques que vamos a tener también los pronombres que pueden sustituir a la persona y si pinchamos van a ir apareciendo cada uno de ellos lo que podéis hacer es ir leyéndolos y añadir gestos porque de este modo os va a dar pie a juegos como pueden ser de actuar y adivinar, estatuas musicales o tócalo en este caso no voy a centrarme mucho en lo que sería el sujeto y los pronombres porque no es el núcleo de esta presentación digamos que es más bien la conjugación pero en cualquier caso hay un pack que es el rincón sujeto donde vais a encontrar un montón de actividades para que los peques refuercen los pronombres aquí simplemente os he dejado un juego para emparejar de modo que podéis practicar a preguntar ¿quién compra el roscón? y decir un número lo podéis hacer tanto de manera ordenada como desordenada, pares e impares y lo que tiene que hacer el peque es pinchar en la palabra para que se mueva hacia la casilla correspondiente entonces imaginaros que hacemos los pares pues haríamos el número 2 que sería tú, el número 4 que sería ella el 6 que sería nosotras, el 8 vosotras y el número 10 ellas y haríamos lo mismo hasta completar el resto de la tabla por si queréis practicar con la pregunta ¿quién compra el roscón? os he dejado esta opción que como veis tenemos dos dados, el peque pincharía volvería a parar y ahora se terminarían a preguntar y responder en función del pronombre que sale que en este caso es nosotras entonces diríamos ¿quién compra el roscón? nosotras podéis hacerlo solo con la palabra o con el gesto ahora ya si seguimos vamos a empezar a reforzar los verbos y tenemos esta diapositiva que dice ¿qué haces con el roscón? yo compro y como el roscón ¿y tú? una vez más podéis practicar a dialogar en parejas, en pequeños grupos incluso podéis pedir a algún voluntario que salga para exponer el diálogo al resto de compañeros para familiarizar a los peques con esta parte de la oración vais a encontrar esta diapositiva en la que os explica la diferencia entre el infinitivo y el verbo conjugado como veis tenemos aquí un ejemplo y las terminaciones para que vosotros vayáis leyendo y le dediquéis el tiempo oportuno a cada uno de los apartados ahora ya vamos a empezar a introducir algunas acciones que los peques pueden realizar con el roscón en este caso tenemos la pregunta ¿qué haces con el roscón? yo compro y como el roscón ¿y tú? pues como podéis observar tenemos el verbo comprar que se corresponde con la primera conjugación es decir, con infinitivos en ar el verbo comer con la segunda o infinitivos terminados en er y compartir que es para la tercera conjugación y los infinitivos terminados en ir en este caso, dado que la primera persona del singular yo termina en o para las tres conjugaciones lo que podéis hacer es pedir a los peques que practiquen a cambiar el final es decir, el infinitivo y sustituirlo por la o yo compro, yo como o yo comparto ya posteriormente vamos a ver lo que sería la conjugación para que practiquéis con los infinitivos cambiando la terminación para la primera persona del singular vamos a tener este juego pincharíamos en el dado el peque dice paro y ahora tienen que turnarse a preguntar y responder en primera persona del singular en función del verbo que salga en este caso es comer quitaríamos la terminación er y añadimos la o por lo tanto nos quedaría yo como el roscón y tú vais a tener esta opción pero el dado solo con el dibujo de manera que los peques ya tienen que saberse el verbo y ahora ya vamos a empezar a practicar la conjugación con todas las personas en este caso el objetivo de la sesión sería yo aprendo oraciones sv, es decir, con sujeto y verbo podéis pedir a los responsables o algún peque que salga la pizarra vayas señalando y vais leyendo cada una de las partes de la oración el sujeto y el verbo lo que voy a hacer es empezar a introducir los infinitivos que terminan en ar en este caso vamos a trabajar el presente indicativo pero los materiales también están en un modelo personalizable para que los utilicéis con otros tiempos verbales si los peques ya están familiarizados con el presente indicativo podéis pedirle que completen la tabla en alguno de los materiales incluidos en este pack si no, vamos a empezar a ver la formación quitaríamos el infinitivo es decir, AR y nos quedaría en lugar de comprar COMPR ahora añadimos la terminación en este caso la que se corresponde para la tercera persona del singular ELA y el resultado sería ELA COMPRA si pinchamos van a ir saliendo las distintas opciones en la tabla para que vayáis comprobando o enseñando a los peques y ya para que practiquéis vamos a tener este juego que es muy sencillo consiste en completar la tabla y tenemos que escoger el sujeto y la forma conjugada del verbo en este caso, COMPRAR podéis decir un número tanto de manera ordenada, desordenada, pares, impares y el peque escogería cada una de las opciones imaginaros simplemente que hacemos el número 4 entonces el sujeto sería nosotros y nosotras y la forma conjugada sería COMPRAMOS como veis, se va moviendo hacia la casilla y lo que tendríamos que hacer es completar toda la tabla dado que este pack está incluido dentro de la temática del roscón de reyes pues he adaptado los juegos como veis, a la forma del roscón en este caso dice ¿quién compra el roscón? tenemos en la parte central un dado pincharíamos en él el peque dice PARO y nos sale una forma conjugada entonces el peque tendría que señalar cuál es el pronombre sujeto en este caso sabemos que compra se corresponde con él o ella de hecho, aquí tenéis la tabla para utilizarlo como soporte el peque puede escribirlo en su rosca o señalarlo vais a encontrar distintos modelos de mini roscones y roscas que podéis personalizar y que podéis utilizar en múltiples sesiones si por ejemplo los metéis dentro de una funda transparente o los plastificáis mirad aquí de hecho os voy a enseñar algún ejemplo de lo que son las roscas como veis esta tiene solo el pronombre escrito aquí con el dibujo también esta que es un poco más parecida al roscón de reyes ya que tiene pues las decoraciones e incluso tenéis modelos más personalizables por si queréis que los peques escriban tanto el pronombre como la forma conjugada aquí otro ejemplo en el que el bocadillo no incluye ninguna pregunta o respuesta vais a tener la misma opción pero ahora es un poquito más complicada porque como veis no tiene la tabla de soporte entonces los peques ya tienen que saberse las terminaciones asociadas a cada pronombre vais a encontrar también otro juego que consiste en completar la rosca con las formas conjugadas podéis hacerlo de manera ordenada ordenada o desordenada e incluso podéis pedirle a los peques que digan un pronombre y un compañero buscaría la forma correspondiente imaginaros que hacemos yo en este caso sería compro vamos a hacerlo si queréis de manera ordenada tendríamos tú compras ahora para él y ella es la misma forma así que podéis pinchar indistintamente y se moverá para la casilla no sé exactamente cuál se corresponde con él y ella así que podéis pedir a los peques que pinchen las dos tendríamos él y ella compra entonces compra y como veis se va a volver a mover ahora tendríamos nosotras nosotros compramos vosotras vosotros compráis y ellos ellas compran podéis pedir a los peques que los vayan completando en su rosca o minirroscón ahora tendríamos la misma opción pero como veis tenemos un dado en el centro con los pronombres entonces la idea es que ahora completen la forma en función del pronombre que salga haríamos paro y en este caso nos sale tú que sabemos que sería compras y como veis se mueve hacia la casilla podréis repetirlo cuantas veces queráis para ello tendríais que salir del modo presentación ahora ya si continuamos lo que he hecho es añadir más opciones de verbos que sean de la primera conjugación o infinitivos terminados en ar en este caso relacionados con la temática de el roscón de reyes entonces ¿qué haces con el roscón? puedes comprarlo cortarlo mirarlo regalarlo cocinarlo tocarlo o decorarlo lo que podéis hacer es ir añadiendo gestos a cada una de las acciones y así después os va a dar pie a múltiples juegos como pueden ser las estatuas musicales juegos de actuar y adivinar también el de tócalo así de esta manera podéis escoger la opción que más os guste para practicar con ellos vamos a seguir teniendo la rosca y en este caso tenemos por una parte en el centro el verbo en infinitivo y ya después el pronombre así que los podéis combinar una opción es simplemente escoger el verbo mirar pincharíamos el peque dice paro y lo que podéis hacer es pedirle a los peques que conjuguen todas las formas en la rosca que ellos tienen en formato papel bien sea la grande o el mini roscón y si queréis otra opción sería combinar los dos dados entonces imaginaros que hacemos otra vez el verbo nos sale paro en este caso nos sale cortar y queremos ver con qué persona tenemos que asociarlo pincharíamos en el pronombre nos sale paro y en este caso nos sale tú y el verbo sería cortar que en la forma conjugada sería tú cortas entonces el peque tendría que escribirlo en su roscón o rosca vais a tener la misma idea pero ahora es un poquito más complicada porque los verbos como veis solo tienen el dibujo y por lo tanto los peques tienen que ya saberse cada uno de los infinitivos esta idea de juego la vais a encontrar para las tres conjugaciones así que no os voy a enseñar los de los verbos en er o ir porque la dinámica es la misma como veis os estoy señalando aquí que los juegos son exactamente los mismos simplemente comentaros que para los infinitivos que terminan en er tenemos comer ver y vender ya después para los que son de la tercera conjugación en ir vamos a tener otros ejemplos que os voy a enseñar y tendríamos compartir dividir y recibir y ahora ya lo que he hecho es poner los tres infinitivos todos juntos de manera que ya vamos a empezar a hacer juegos para las tres conjugaciones tenéis esta tabla que podéis utilizar la modo de repaso pincharíamos y van a ir apareciendo todas las formas entonces podéis pedirle a los peques que la completen y la utilizáis para comprobar como veis voy a ir rapidito para que lo veáis también tenéis este juego para que los peques vayan completando cada una de las casillas para cada uno de los verbos podéis o bien decir un pronombre y los peques tienen que completar las tres formas para cada una de las conjugaciones o si lo preferís podéis ir completando cada uno de los verbos es decir primero comprar después comer y después compartir en este caso para la que lo veáis voy a escoger una forma imaginaros que hacemos él, ella y la vamos a completar para las tres conjugaciones es decir él, ella tendríamos compra él o ella come y para la última sería él o ella comparte como veis se va moviendo hacia las casillas y podéis hacer lo mismo hasta completar la tabla os he dejado esta por si queréis utilizarla como modo de soporte a la hora de llevar a cabo algún juego de conjugar podéis pedir a uno varios peques que salgan a la pizarra y vayan completando verbo o las que vosotros le digáis incluso podéis llevar a cabo algún juego por equipos para seguir practicando vais a encontrar ahora esta opción que tiene las tres conjugaciones tenemos el sujeto y el verbo tanto con lo que sería el dibujo y la palabra escrita o solo el dibujo vosotros podéis escoger la opción que queráis o bien la primera o la segunda o incluso combinar dados de hecho si queréis vamos a hacer uno combinando dados y para el verbo pues vamos a coger el que es el dibujo ahora haríamos paro y paro y en este caso nos sale la forma ellas y el verbo es compartir entonces los peques pueden mirar la tabla y ver que para el pronombre ellas la forma conjugada es comparten y lo que podéis hacer es pedirle a los peques que lo escriban en la rosca o en los miniroscones vais a encontrar esta misma idea pero ahora ya con la rosca como hemos visto hasta ahora así que no voy a hacer el ejemplo lo vais a tener tanto con el dibujo y la palabra escrita como el verbo solo con el dibujo y ahora ya vamos a tener todos los verbos que hemos visto de manera individual en una misma diapositiva para que así podáis llevar a cabo juegos con todos ellos aquí tenemos los que son con infinitivos en ar ahora er y por último los tres que se corresponden con la tercera conjugación es decir compartir dividir y recibir una vez más vais a tener la rosca con las distintas opciones pero como hemos visto ahora van a ser con todos los verbos si queréis hacemos un ejemplo decimos paro y nos sale cocinar una vez más podéis completar toda la rosca o si no incluso podéis escoger una persona en concreto haríamos clic en el dado de los pronombres decimos paro y en este caso el peque tendría que escribir la forma que se corresponde al pronombre vosotras o vosotros entonces en este caso sería vosotras o vosotros cocináis como veis la dinámica es exactamente la misma así que no me voy a parar vais a tener también la misma idea pero solo con el dibujo y ahora ya vamos a pasar a la tercera parte que como veis es la que nos va a servir para formar oraciones svo es decir con sujeto verbo y objeto una vez más podéis pedir a los peques que vayan leyendo cada una de las partes y vosotros dedicaréis el tiempo oportuno para reflexionar sobre cada una de ellas aquí como veis tenemos la misma estructura del juego que acabamos de hacer pero ahora ya nos incluye el objeto que en este caso es invariable ya que estamos utilizando la idea de el roscón de reyes vamos a hacer si queréis un ejemplo haríamos clic en los dos dados que se mueven que sería el sujeto y el verbo el peque dice paro paro y ahora tendrían que conjugar yo la forma sería compro el roscón y lo pueden hacer en cualquiera de los minilibros o miniroscones que tenemos para oraciones si queréis además esta diapositiva o este juego con dados es muy versátil y lo podéis utilizar en juegos de actuar y adivinar de manera que en parejas un peque tendría que hacer el gesto tanto del pronombre como del verbo mientras su compañero que estaría de espaldas a la pizarra no lo puede ver entonces tiene que intentar adivinarlo incluso también se me ocurre que lo podéis combinar con las gafas de distintos packs como puede ser el pack SVO en juegos como las brujas silenciosas hay un montón de ideas incluso para actuar incluso para dialogar que en cualquier caso lo voy a dejar en la descripción de esta diapositiva así mismo vais a tener la misma idea pero solo con el dibujo y ya después esta opción que incluye los distintos tipos de dados que hemos visto entonces así podéis combinarlo como más os guste imaginaros que hacemos este pronombre solo el dibujo con el verbo que tiene el dibujo y la palabra escrita entonces paramos paramos y ahora los peques tienen que conjugar y formar la oración que sería nosotros el verbo comer añadiríamos la terminación hemos por lo tanto nos quedaría nosotros comemos el roscón y una vez más lo pueden anotar en cualquiera de los materiales que están incluidos en este pack incluso también hay otros packs como pueden ser por ejemplo los adivinaideas que también están muy bien para hacer oraciones vais a tener esta diapositiva que ahora tiene la tabla por si queréis pedir a los peques que vayan saliendo la pizarra y escribiendo las opciones van a variar los dados como veis y ya después vais a tener otra opción que ahora incluye las tablas con los pronombres y los verbos que hemos visto la tenéis una vez más con los dados solo con el dibujo si queréis podemos hacer un ejemplo entonces pincharíamos en los dados decimos paro paro y nos sale la opción ella recibe el roscón y una vez más podéis pedir a los peques que lo escriban en los materiales en formato papel mirar si queréis vais a tener también esta opción que como veis ya no tiene ningún dado por si vosotros queréis hacer un dictado y pedir a algún peque que salga a la pizarra y escriba la oración incluso lo podéis hacer entre compañeros de manera que ellos se turnan a hacer los gestos y el compañero escribiría la oración en el formato papel o incluso podéis pedir a algún compañero que salga a la pizarra y lo escriba y aquí ya tenéis una opción con las tablas para que vosotros utilicéis como soporte y ya como os había comentado en esta presentación además de las roscas que habíamos visto a la hora de conjugar también vais a tener los roscones que son más pequeñitos los mini roscones encontraréis esta diapositiva para practicar gustos y ahora ya os voy a enseñar un ejemplo vamos a tener dos caras la cara A que como veis en este caso tiene por una parte la portada y también la parte trasera que incluye la rosca para que los peques completen y después esta parte inferior que tiene el verbo comprar ya conjugado y también el resto de verbos que hemos visto como veis incluye aquí este rectángulo rosa y verde para que los peques escriban la respuesta entonces os viene muy bien para combinar con los juegos que acabamos de ver powerpoint en cualquier caso estos modelos los vais a encontrar en distintos formatos para que completéis la tabla para adaptar a cualquier otro verbo e incluso personalizar la idea es que vosotros escojáis tanto los verbos como los tiempos verbales que queráis como os había dicho la parte que se corresponde a la portada y la parte trasera del mini roscón incluye esta rosca que os puede servir como hoja también de soporte y de respuesta para los dados que hemos visto en este caso veis estamos completando el verbo comer podéis hacerlo en las tablas como os comentaba y ya después si queréis podéis combinarlo con los infinitivos en er e ir si usáis la cara B a mí personalmente me gusta mucho combinar ambas caras porque así os da más juego y además lo vais a encontrar una vez más en múltiples formatos otra opción que vais a tener de cara B es la que os va a servir para anotar oraciones y en este caso mirad os voy a enseñar un ejemplo veis los peques podrían escribir la oración una vez más lo vais a encontrar en múltiples formatos para que vosotros escojáis la opción que más os guste y ahora ya por último tendríamos la diapositiva de la despedida en cualquier caso os recomiendo que echéis un vistazo a la entrada del blog porque allí os dejo también el vídeo con la primera presentación de soporte de este pack y además encontraréis otros modelos de mini roscones así que las posibilidades son múltiples y podéis sacar muchos partidos y combinar los materiales gracias y gracias ¡Gracias!